Hola, hola mis chicos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal, al video del día de hoy. Vamos a empezar, hoy es un video diferente, así que vamos a verlo. Como siempre les digo, antes de empezar los videitos, si eres nuevo en mi canal, pero te gustan mis videos, no olvides suscribirte pronto, les tengo varias sorpresitas. Y el video que tengo el día de hoy es de diseño de uñas, creo que nunca les había grabado nada de diseño de uñas, de cositas así bonitas para las uñas. El diseño que les tengo el día de hoy es este, vean, espero que lo alcancen, a ver, es un diseño para Halloween, muy sencillo, tenemos una momia, tenemos aquí, es una como tipo calaverita, como Jack. Les estoy grabando con el celular porque la cámara creo que se descompuso otra vez. Este es una momia, un vampirito, en las fotos van a ver mejor. Este me encantó, como queda, vean, ah, me encantó. Es un diseño muy sencillo, pero muy bonito y muy fácil de hacer. También les estaré insertando video de cuando mi hermana me pintó las uñas, me las pintó en septiembre con tema mexicano, me hizo por ahí unos cactus y cositas así, pero esta vez me tocó pintármelas a mí. Dije, voy a aprovechar que sé pintar cuadros, paredes y todo eso. Quiero empezar a aprovecharlo más en esta área de la belleza, como en las uñas, como en la cara, hacer cosas curada. Quiero empezar a explotarlo un poco más. Así que el diseño que les tengo el día de hoy es de uñas para Halloween. Vamos a ver lo rápido que es. Disculpen por las imágenes, les digo, mi cámara otra vez está fallando, creo que de nuevo es la pila. Pero bueno, espero arreglarla pronto para darles la calidad que me gusta darles siempre. Vamos a ver. Y bueno chicos, aquí lo primero que hay que hacer es pintar las uñas de esta forma. Vean como pinté estas en color blanco, gris, esta verde, súper súper brillante y la otra negra. Para pintar la uña verde venden estas pinturas de uñas que por un lado traen como glitter, piedritas o así, yo tengo de diferentes. Y por el otro lado trae la pintura. Y lo que me gusta mucho es que tú las destapas en esta parte de arriba. Creo que esta se dañó, sí, era que estaba dañada. Vean, les voy a mostrar esta otra. Tú las destapas esta parte de arriba y aquí trae una puntita y con esta puntita puedes hacer dibujos. Y es lo primero que voy a hacer, voy a tomar esta que trae color verde y la voy a colocar aquí en este cartoncito. La voy a colocar de esta forma y voy a echar glitter. Bueno, ahí se me pasó la mano, pero es lo que hay que hacer primero. Y después tengo este esmalte de uñas, voy a colocar en mi uña, en esta que es la que va brillosa. Vamos a colocar esmalte de uñas, bastantito, en toda, en toda la uña. Y vamos a pasar esta uña por el glitter para que se peguen, que se adhieran varios pigmentos a nuestra uña. Y vean, les queda aquí así un desastrillo. Lo que ustedes tienen que hacer es acomodarlo con su otra uñita. Lo van a ir acomodando de esta forma hasta que todos queden dentro de la uña. Muchos se van a caer, otros sí se van a quedar adheridos. Por eso pusimos tantos. Y ya está así. Creo que ese es el paso más lento. Ya que lo terminaron de acomodar, vuelven a tomar su esmalte y van a tomar bastante, bastante. Y van a colocar arriba de este glitter como para hacer una capa gruesa y que estos se queden adheridos ahí. Y pues este sería el paso más tardado, esperar a que esta capa se seque. Y vean, les quedaría así, se ven muy bonitas. El siguiente paso es pintarlas así, blancas, grises y negra. Y acá tengo esas pinturas, las voy a pintar y vuelvo. Bueno chicos, y ya que están pintadas, vean como estas vamos a hacer el diseño. Aquí tal vez van a ver un poquito oscuro. Vamos a poner en un cartoncito los colores que vamos a usar. Para hacer esta de rayas vamos a utilizar el color blanco. Entonces ponemos un poquito de pintura aquí en este cartoncito, un poquito de pintura blanca. Y lo vamos a hacer con estas cositas que son para hacer dibujos en las uñas. Voy a tomar un poquito de pintura blanca y voy a formar unas líneas en mi uña negra. Y este sería el primer diseño, súper rápido y sencillo. Para la otra uña vamos a hacer tipo un vampirito, un chiquidrácula, algo así. Vamos a limpiar muy bien esto con lo que estamos haciendo los dibujitos. Y ahora vamos a poner un poquito de pintura negra. Y vamos a tomar pintura negra. Lo primero que vamos a hacer es intentar hacer el copetito. Esto es en forma como de una B. Así como le ponen el copetito tipo de chiquidrácula, así va a ser el copetito. Y lo rellenamos. Vamos a intentar que esto tenga más ángulos. Y ahí está, vean, el copetito. Ya que hicimos el copetito vamos a tomar más pintura y vamos a hacer dos pequeños puntitos que son como los ojitos. Más o menos en esta área. Vean, los ojitos. Y después vamos a limpiar todo, todo el exceso. Y vamos a tomar más pintura para hacer la ceja. Y vean, ya tenemos los ojitos y su cejita de malo. Lo que vamos a hacer ahora es los colmillitos. Vamos a tomar un poquito más de color oscuro, de color negro. Aplanamos muy bien la puntita de esto. Y lo que vamos a hacer es una línea recta. Para hacer los colmillos, hacemos una línea recta. Así, déjenme hacer más uno. Y después abajo hacemos dos piquitos. Ahí están los colmillitos. Después en la uña negra vamos a tomar también pintura blanca otra vez. Perdón, pintura negra. Y vamos a formar primero una especie como de línea aquí, pero un poco triangular. En esta uña vamos a hacer así como un triángulo. Y ya que está relleno, lo único que vamos a hacer es hacer líneas. Las líneas que ustedes quieran, encontradas, como sea. Estamos simulando que es una momia y pues estas serían las gazas. Y esperamos a que seque mientras vamos a arreglar la uña negra. Para esta uña blanca lo que vamos a hacer primero son dos bolas en esta área. Los círculos. Más bien son dos óvalos. Después vamos a hacer dos pequeñas líneas que serían como la naricita de la calavera. Después hacemos una línea aquí, pero un poco sonriente. Y ya se ve mala esta cosa. Y después le hacemos así líneas. En esta área vamos a hacer líneas. Que atraviesan la otra línea. Ya nos quedaría así. Y en la otra en la que hicimos el lampirito, en la parte de abajo voy a poner un poquito de color naranja. Esto es solo para dar un toque de color. Vamos a ponerlo aquí en la partecita de abajo. Les digo, es solo para dar color a la uña. Y después, ya que esta uña se secó, vamos a tomar un poco más de color blanco. Lo ponemos acá. Y lo vamos a tomar con esta. Esta no es en forma de pincelito. Tiene una bolita arriba y otra bolita abajo. Vamos a tomarlo con esta. Y vamos a poner en el área donde está el triángulo más grande. Aquí no se alcanza a apreciar. Al otro lo van a ver bien. Vamos a poner dos puntos. Así separados que vendrían siendo los ojos de la momia. Y después vamos a tomar más color negro. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos negros, que sería el centro de los ojos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos negros, que sería el centro de los ojos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Y en medio de los puntos blancos vamos a poner dos puntitos. Jalobunescas, como pueden ver acá tengo Dos calaveritas que son salero y Pimentero, después se los voy a mostrar en Uno de compras Están súper bonitos, a mí me encantaron Y pues ya estoy adornando Acá mi área para este mes Espero que les haya gustado este videíto, cuídense Mucho, busquen el color hasta en el cielo más gris Y nos vemos en el siguiente videíto, bye